Música Privilegiado nuestro territorio venezolano Somos el único país que tiene las cuatro bióferas climáticas Somos el único país que ayudamos a la capa de ozono Gracias a nuestros rayos del Catatumbo ubicados en Zulia El Parque Nacional Canaima ubicado en el estado Bolívar Y el Parque Nacional Parima ubicado también en el Parque Bolívar Son los más grandes del mundo El Parque Canaima con 3.000 kilómetros cuadrados Y el Parima con 31.290 kilómetros cuadrados Gracias a nuestra ubicación norte con respecto a América Latina Y al sur de América Estamos privilegiados con las playas más hermosas en nuestras costas Venezuela posee en su territorio una larga biodiversidad De especies avícolas contando con más de 1.400 Se dice que nuestra capital Caracas Se le debe su nombre a los indígenas que habitaban en estas tierras Una tribu llamada Caracas Gracias a nuestro privilegiado clima poseemos el mejor cacao del mundo El nombre de nuestro país Venezuela Se origina a los años de la conquista Cuando los españoles llegaron Le recordaron a los ríos de Venecia Y los palafitos le recordaban a las construcciones de allá El puente Rafael Urdaneta Mayormente conocido como El puente sobre el lago de Maracaibo Es el más grande y el más largo del mundo En Caracas, distrito capital Más específicamente en Parque Central Se encuentran las torres de Parque Central Reconocidas por la UNESCO como patrimonio nacional Nuestro mayor orgullo nacional El doctor Jacinto Convitt Merecedor del premio nacional de medicina Al crear la vacuna contra la lepra En 1813, gracias a una ley Se erradica la pena de muerte Orgullo venezolano El científico Humberto Fernández Creador del bisturí punta de diamante Privilegiados por la UNESCO En reconocernos como el segundo país En erradicar el analfabetismo Privilegiados los venezolanos Y algunos extranjeros que viven en este territorio Ver en el ocaso El gran regalo de Dios Al ver pintado en nuestro cielo La bandera de Venezuela En Venezuela Es el único país en donde las madres Arrullan a sus hijos con las notas del coro del himno nacional La bandera de Venezuela Es el único país en la edad que eliterio Además, el terreno de Colombia En Venezuela Yings Es tan poderoso nuestro ingenio e invento que tanto el Diablito como la Malta y la Frescolita son inventos únicamente de personas venezolanas. Gracias. 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 Gracias.